Agentes judiciales destacados en la unidad regional de Los Chiles realizaron este miércoles dos allanamientos en viviendas en el sector de San José del Amparo, en Los Chiles, donde se logró la detención de dos hombres de 17 y 27 años respectivamente, así como una mujer de 41 años quienes figuran como sospechosos de infracción a la ley de psicotrópicos. Las investigaciones se iniciaron en el mes de noviembre del 2023, donde se utilizaron diferentes tácticas y técnicas policiales en las que se pudo determinar que aparentemente estas personas se dedicaban a este ilícito negocio en las modalidades express y propiamente en una de las viviendas allanadas. En el sitio se decomisaron drogas tipo crack y marihuana, así como dinero en efectivo, el cual se presume sería producto de las ventas. Finalmente, las personas fueron presentadas ante la autoridad judicial, donde conocerán su situación jurídica. Al ser las 4 de la mañana de este miércoles, los agentes del OIJ de Limón, en colaboración con agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica CERT, allanaron cuatro viviendas, dos en Cieneguita, una en Barrio La Bomba y otra en Colina de Limón, donde detuvieron a dos hombres de 38 y 42 años quienes figuran como sospechosos de participar en el homicidio de una mujer de 26 años de edad de apellido Mora. En el sitio se logró decomisar municiones para arma de fuego, así como indicios de importancia para la investigación de este caso. Además, trascendió que los análisis forenses que se realizaron a los indicios balísticos recolectados en el sitio del homicidio habrían dado positivo con armas de fuego decomisadas en un allanamiento por el OIJ de Limón en el año 2021 en el sector de Cieneguita y que estarían en apariencia relacionados con los sospechosos detenidos este miércoles. Finalmente, los detenidos fueron presentados al Ministerio Público, donde se les determinará su situación jurídica.